¡Vámonos amigos! ¡Vámonos a bailar! Esta noche nos dice... ¡Cumbia Somaria! ¡Y este es... ¡Ramón Pérez! ¡Y los titanes de la cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar con la cumbia Somaria! ¡Cumbia Somaria! ¡Vámonos a bailar, dices! ¡Y este es... ¡Ramón Pérez! ¡Y los titanes de la cumbia! ¡Ese pala con toda la banda! ¡Voy presentes! ¡Cumbia, cumbia, Samaria! ¡Alegre cumbia para gozar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡A la gente, zapachitos, arabia! ¡Alegre para gozar! ¡Qué sabrosa que está, está! ¡Vámonos a decir el sabor! ¡Por ser de la virgen del mar! ¡Qué sabrosa que está, está cumbia! ¡Por ser de la virgen del mar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ese pico! ¡Voy presente, César Ochocho, poder estrella! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Para que nos salve! ¡Voy presente, Lépero! ¡Todos los males! ¡Vamos a decir! ¡Pana de los mares! ¡Aquí en Sanabia! ¡Le cantamos! ¡Sabe! ¡Para que nos salve! ¡Y para el señor! ¡Todos los males! ¡Vamos a hablar, dice! ¡Sabe! 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 Con honor se la dedicamos los marinos del alta Con honor se la dedicamos los marinos del alta Y esta es la verdadera cumbia Con bastante tambor, tambor En la cumbia en San María Toda la raza loca Hoy presente es ese marinaco Toda la banda presente y compadre estrella ¡Échale! ¡Échale! Trina de los mares, a ti te cantamos Para que nos salves de todos los mares Trina de los mares, a ti te cantamos Para que nos salves de todos los mares ¡Échale! 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 Poder Padrazos para el Rafa Charmín y el Arlequín Nos da la banda Poder Estrella Sonará esta fundión la gloria Por ser de la funda Sonará esta fundión la gloria Por ser de la funda ¡Es de Lisboa, Puebla! ¡Con su amor! ¡A Colombia! ¡A Gijo! Reina de los mares Aquí te cantamos Para que nos salves De todos los mares Reina de los mares Aquí te cantamos Para que nos salves De todos los mares ¡Es el tema de la cumbia en Samaria! ¡Es el gallo! Aquí te cantamos Para que nos salves ¡Todos los chupacos rebeldes! ¡Ajá! Reina de los mares A ti te cantamos Para que nos salves De todos los males